Hoy se realizó en Barranquilla una intervención poco usual. El elefante del zoológico de la ciudad fue visitado por el dentista después de padecer unas molestias en uno de sus colmillos. Zahid Gómez, cuéntenos en qué consistió este procedimiento. Daniela, muy buenas tardes a usted y a los televidentes de Noticias Caracol. Es un procedimiento que es similar al que los humanos tenemos cuando acudimos al odontólogo. Allí se le hizo un tratamiento de conducto al elefante. Lo complejo o lo complicado de esta operación o de esta intervención era la etorfina, que es la anestesia que se le tenía que colocar al elefante para poder realizar todo este procedimiento. Pero por fortuna, todo fue un éxito y a continuación le presentamos todo el procedimiento que se hizo hoy aquí en el zoológico de Barranquilla. Desde las 7 y 30 de la mañana, inició la intervención quirúrgica de Tantoro, el elefante africano ícono del zoológico de Barranquilla, quien hace meses presentaba un acceso en uno de sus colmillos. Para su intervención, fue necesaria la presencia de médicos especializados que llegaron desde los Estados Unidos. Se hizo una endodoncia, se limpió la parte interna del colmillo. El doctor Barran es un veterinario dentista especialista en animales y en fauna silvestre. Como se limpió el área, se llenó con material específico. Y una vez ya recuperado de la anestesia, los cuidados son ver si el material que se puso adentro del colmillo va a aguantar y cuánto va a aguantar. A las 10 y 44 de la mañana y después de tres horas de intervención, el elefante de 52 años despertó de la anestesia. Los aplausos de quienes estuvieron en la operación vieron la señal que todo había salido bien. El tiempo de anestesia es vital. Entre más tiempo pase el animal acostado, más peligro hay de que no se pueda levantar. Entonces tenemos que trabajar en sincronía. Como parte del operativo se dispuso de esta gigantesca grúa, cuya labor consistía en que cuando el elefante fuera sedado y cayera del lado donde iba a ser intervenido quirúrgicamente, esta pudiera levantar. La comunidad barranquillera, quienes por años han visitado a Tantor, llegaron para darle fuerza. Y desde muy pequeñito que nosotros lo conocemos, yo me alegro mucho que le estén dando esa odontología al elefante. Ahora Tantor, quien pesa más de 5 toneladas, deberá tener una dieta blanda. Mire, ahí están ustedes observando las imágenes de forma ya tranquila, cómo está en estos momentos Tantor, casi que coqueteando y posando para la cámara de noticias Caracol, mostrando ya poco a poco lo que ha sido esta recuperación. Hay que indicar que, como lo dijeron los médicos del Zoológico de Barranquilla y que participaron en esta operación, todo fue un éxito y ahora lo que se espera es que se siga mejorando y por supuesto va a estar siendo vigilado y monitoreado por los médicos veterinarios de aquí, del Zoológico de la ciudad de Barranquilla. Yo me despido, precisamente desde el Zoológico, Zai Gómez, Noticias Caracol.